Saludos dijeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, voy a traeros un mazo de Dracónico PDK, que sabéis que a mí me gusta la lista de PDK, Dracónico está muy fuerte, quería enseñar las cartas nuevas que ha metido en la mini expansión, pero no quería que el primer vídeo fuese el mazo de Ramp, porque el mazo que al mismo está muy muy popular, seguramente lo estáis viendo todo el rato, y yo pues bueno, vamos a traer mi PDK y os enseño las cartas nuevas, Dracónico del Amnisticio, pues hay un 5-5 con E, vestida, cada vez que te combatientes atacas, dos combatientes de K, Dracónico al azar de tu mano, reduce uno su costo y obtienes más uno más cero, y por 8 un 5-7, pues Ludi invoca la soldad de oposición, la soldad de oposición son, esta muchachita, hasta Sirenita, un 1-3 con guardia, vale, por atajo invoca también una Sirenita, pues que decir de mazo, un mazo de Ama de Havana de Primigenia, y eso, intentaremos rampear, intentaremos dominar la mesa, y intentaremos rematar la partida con Acida Aka, y con Zoe, un mazo bastante carillo, pero como a mi me gusta jugar mazo de PDK, pues lo vamos a jugar un poquito, y vamos a ver qué. Vale, marionata, mazo muy, muy bien, ahora, si hay uno, junto al mazo que habla de Ram, no va a dar demasiado mal, ¿vale?, nuestro mazo de mazo es marionata, está en Dios,mos el Oráculo, carame, carame, la PDK me la puedo quedar, ¿vale?, lo que pasa, que puede que no me entre nada, y se me quede muerta la mano, así que la vamos a quedar, esta, si me lo voy a quedar, ¿vale? turno no nos daremos nada, turno 2 rampeamos turno 4 arcán y ya vamos jugando con esto hemos ciclado una carta, eso siempre es bueno, para eso rampeamos ese primero está muy bien, porque él va a jugar su turno y yo voy a jugar W2 eso va a ser muy bestia no me lo puedo jugar así creo que se queda muy bien el turno que hace porque hago una sola carta ahora puede que me limpie el problema es la carta nueva dorada ¿por qué un problema la carta nueva dorada? pues yo os lo digo porque la baja con embestida me traje a uno gratis y me traje al otro se queda con la mesa y yo no puedo matarla sería... si ahora me bajan la carta nueva esto prácticamente es partida cuando te hacen esta jugada tienen media partida ganada porque yo ahora no puedo bajar nada porque me lo va a matar gratis parece una chorrada así que lo mejor que pasa es robar ya que me lo va a matar gratis pues por lo menos le sacamos carta vale, siendo tú no podamos jugar ahí en la... mataremos algo al manao mira lo que ha hecho esta carta kokunox directamente al cual su kokunox y puedo decir que ha ganado la partida ha ganado esa... a ver, no es que haya ganado la partida, ¿vale? pero ha ganado un snowball tan bestia gracias a la combinación bueno, mira vale, vamos a jugar esto la evolución es ni necesaria, ¿vale? a ver, no es una vuelta en bestia que ahora me va a costar mucho ganado a ver, no significa que vaya a ganar la partida, ¿vale? sin mucho menos pero esto lo podríamos jugar ya pero un poco chorrada, ¿no? yo creo que lo más inteligente es jugar esto ya que el siguiente turno no le puede hacer la mega super evolución que hace este mazo que te limpia la misa por si el problema ya nos centramos ya en el dimensional de marionata el problema que tiene dimensional es que se ha convertido en una especie de imperial han conseguido hacer un mazo que es como el imperial mazo de curva perfecto mazo de curva perfecto y... es... 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 el raíz es... 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 Ahora cuál es el problema, pues si tiene su turno 6 que me limpia la mesa entera, vale, yo te lo he jugado así, si él tiene toda su salida perfecta, si ahora tiene turno 6 y me puede exiliar la mesa, nos rendimos y vamos a otra partida. Por eso he dicho, cuando más jugada el trato, si todo le sale perfecto al rival, gana la partida. Claro, ¿ahora qué pasa? Puede que no lo tenga, no siempre ni tú ni el rival va a ir ganando la partida, bueno tiene eso que es bastante malo para mí, pero bueno, eso tampoco es tan malo, aquí me puede limpiar si quiere, o puede pasar y ahora limpia, ¿no? Con la marioneta o la gana. ¡Oh, qué limpio! Yo creo que a Ciudad Aka se queda bastante bien, porque en su turno 7 no me puede... Me meto ya de 6, además, y si no lo puede matar... Bueno, vamos a robar. Me meto. Porque si no tenía el lucho que exilia toda la mesa, a no ser que lo haya robado ahora, no lo tiene. Entonces, esto con el amazoneo y todo el hijo, puedo pegar una lucha de a la gana. Bueno, ahí lo que vamos a hacer. No. Vale, pero algo, ¿no? Ah, no, lo que va a ser a... ... Vale. Yo creo que lo mismo de ninguna forma. No, 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 no. Imposible, ¿vale? Esta partida es la típica partida cuesta arriba. Y... O sea, es que no puede ganar porque... No. Ok. Esto, esto, esto... Bueno, vamos a hacer otra partida. Habéis visto lo fuerte que está el dimensional de marioneta, porque es abusivo. Es el nuevo Imperial Midrange... ...mufado. Para que hagan una idea. Si conocéis el Imperial Midrange y su poder destructivo, este mazo es exactamente lo mismo. De otra forma, se puede porque son cartas diferentes, pero eso. Curvo, 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 gano porque mis cartas tienen más poder que las tuyas y no tengo que hacer nada. Es muy, muy absurdo, ¿vale? Vamos a ver... Vale, un dracónico. Seguramente se agarran. Este está fuerte. Se animan bien. Vale, esto lo quedamos siempre. Esto me lo podría quedar, porque siempre lo puedo jugar con atajo. Pero no, vamos a intentar buscar otra partida. Vale. Vamos a rampear, turno dos. Vamos a rampear, el turno cuatro. Vamos a robar. Estos draws pueden ser muy importantes. Pueden dar la partida... Bueno, vamos a rampear mucho esta partida, ¿eh? Puedo incluso rampear en turno dos y en turno tres. Que no lo de ninguna tontería, ¿eh? Nada, para nada. Bastante... Bastante buena opción. Y por qué ahora puedo rampear y tirar esto, por ejemplo. El rampea. El rampea. Vale. Me da igual. Aunque... Aunque le dé un tradeo favorable lo voy a seguir haciendo. A ver. Si rampeo... Podemos jugar esto, ¿vale? Y el siguiente turno podemos jugar esto y esto. Sí. Sí, me gusta bastante. Vamos a romper. Vamos a guardar ya este rampea a robar. Vamos a intentar afrontar un poco la mesa, porque si me pongo rampea, rampea, rampea y me defiendo un poco... Puede que me reúne un poco y no queremos que nos vaya bien. Ah, porque él se va a poner a Arquiface como un maldito. Así yo me rampea. Voy a llegar. No tan face, tengo que ir un poquito... En este plano. Ahora ya con esto robaría, podemos usar el dragón este. Voy a matar alguno. No puede ser. Vale. Perfecto. Voy a usar esto, eh. Le mato a su bicho. Y... Y... Vale, ya me gusta más. Vale, aquí perfecto. Vale. Vale. Vamos a devoluciones para Zidaka. Está muy guay. Ahora... Él tiene que limpiar esta mesa. Ahora saca una cartita. Yo también. bei... Vamos a seguir. Una gran carita. Es muy bien. No, 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 no. muy bueno el problema de esto es que tiene el costo no es para limpiar pero si no lo tiene se me queda una mesa tan increíble pero me la voy a arreglar vamos a jugar esto 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 por ejemplo es bastante mala leche porque esto hace 6 y yo tiene 7 de vida 4,2,3,4,2,2 porque esto ha pegado a la mamá no por otra cosa a ver si no la puede matar si no me puede matar la pdk tenemos la partida bien si me la mata tenemos la partida peor esto es muy bueno porque tiene que ser vale va a robar alguien puede matar al león algo 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 de la otra algo de uno algo de dos vale 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 3-4 es un problema para él si me hace eso puede ha ganado la partida qué pena bueno está bueno no es suficientemente bueno pero bueno a ver con asidaka le meto a 6 5-7-11 si no tiene asidaka no me mata estoy perdiendo mi opción a me ganas son casi imposibles voy a ir a jugar defensivo no me sirve de nada pues ya está y nada pues estáis viendo como está el metajuego estáis viendo lo útil que es sacar una mini expansión es muy útil no nerf a la carta muy útil y la verdad cada vez me está gustando menos este juego no me está gustando menos este juego se está convirtiendo en un Hearthstone cuando yo jugaba hace tiempo metían bastante mal a las cartas cuando algo se subía bastante nerfeaban y ahora estoy viendo que con esto de las mini expansiones no hacen nada los mazos lo que hacen es poner los mazos fuertes los hacen aún más fuertes y estoy bastante desencantado con el juego aparte de que estoy subiendo menos vídeos por el verano y porque paso mucho calor grabando es que me apetece menos jugar vamos a la última partida a ver si conseguimos una victoria y si no pues aquí se ve el vídeo va, otro dracónico dracónico y dimensionado estoy hablando dracónico, ¿no? pero dracónico-ran es lo más común que conste que yo no digo estas cosas porque estoy perdiendo las partidas yo asumo que estoy jugando un mazo que no es tier alto como mucho es tier 2 y... sería 3 realmente asumo que voy a perder la mayoría de las partidas pero lo que no me parece bien es que no saca nada o que saca una mini expansión y lo que haga es romper más... no sé... cambia el meta pero ahora en vez de mejorarlo lo de la mini expansión lo empiola vale... que sí que cambia pero... ¿a qué? a que aparezcan dos mazos imbatibles no me gusta eso no me gusta que... espero... puede que dentro de un par de semanitas esto va a haber salido la media expansión que está para que ahora se establece la cosa va a llegar un poco a... a unas majas más que se puedan jugar y no está tan mal pero ahora mismo como está... está fatal, ¿eh? a ver, pues vamos a jugar esto y le acabamos la partida me hace bien siguiente turno... podemos rampear podemos jugar Roy ahora vamos, ahora ahora por ejemplo esta partida a lo mejor imagina que me sale muy bien y le doy una paliza y no significa nada ¿vale? y esta partida, por ejemplo, no significa nada el juego está roto y... o sea, no han hecho nada en toda la época que era mid-range que era un mazo super roto que todavía sigue roto, ¿eh? lo que pasa es que no está de moda y han sido tratando más la gente que lo puede acordar nada pero con el dimensional mid-range, por ejemplo, no han hecho nada lo han dejado... ¿eh? así... roto y... veo que... con el mazo... no, con el mazo... el mazo de dimensional mid-range, ahora mismo está pasando lo que ha estado pasando con el... lo que ha estado pasando con el mazo de dimensional mid-range, ahora mismo está pasando lo que ha sido un mazo de todo terreno como decía, el mazo de dimensional mid-range, de magnata se está convirtiendo en lo que ha sido un mazo de todo terreno no me gusta... no me gusta... no me gusta que un juego se convierta en eso... en todo jugar el juego... ese pie de gracia a ver esto... para él debe ser bastante fácil matar con eso... y... no creo ni que la vaya... a... 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 si me puede matar... la madre de la mazo de ingeniería, tenemos un problema... la hemos perdido... pero... tenemos un problema... ¿que tiene el coste 9 que me limpia? pues posiblemente ahí ya tengo un problema... Que su jugada no es el coste 9 que me limpia la mesa entera, ya podemos hacer algo, en serio, espero estar equivocado, espero que todo solo sea cosas de una semana, de la primera semana, que la segunda semana esto se establece y se puedan jugar más mazos, de forma viable, que el tier 1 no sean más mazos, por lo menos el tier 1 sean 4 mazos, con eso ya yo me conformaría, go. He de 4 barajas, con un poder más manejado, que ya me conforme, como la mataba fácilmente, lo que significa, lo bueno de eso es que se me ha limpiado la mesa, y posiblemente no podía, ok, jugamos el posido en Sama, paramos que sobreviven bastante, y con la amazona ahora le he intentado hacer una buena leche, Vamos a ver, ahora no puedo pegar con la amazona, pero si puedo limpiar bastante, ¿vale? Podemos jugar esto, me gusta bastante, podemos matar aquí, perdemos esta, vale, le metamos de 5, y vamos a jugar otra. Llegamos mesa, la verdad es que habéis comido un docto de charla de... el meta está mal, pero la verdad es que no me parece que decirlo, El juego no está yendo por un buen camino, lo de las mini expansiones, ya que el vídeo me estoy dedicando a criticar, vamos a matarlo, lo de las mini expansiones, no me ha gustado desde el principio, porque es que es venderte los otros. Encima, con la excusa de la mini expansiones, no meter nerfeo, o equilibrio, vale, no la llamamos nerfeo, no le equilibrio, con la excusa de que, como el meta va a cambiar, Vale, con la excusa de que el meta va a cambiar, las cartas que están rotas las deja para que el meta cambie, coja los mazos más rotos y todavía los ponga más rotos. En los que había un poquito menos rotos, vale, es cierto que suben, pero es que los que ya están rotos, suben más todavía, que ha subido. Ha pasado con la marioneta, la marioneta, es el claro ejemplo de una mala forma de hacer que un mazo se juegue. Carta rota, carta rota, carta rota, carta rota, llega un momento que el mazo ya han sacado tantas cartas rotas, que el mazo es absurdo. Lo habéis visto en la primera partida, absurdo. Pues, yo espero que con la siguiente expansión, dejen ya las mini expansiones, que ya no están tomando por tontos, vale, te vendo dos veces la misma carta, que dices, por favor, si dentro de un mes vas a que una expansión, no me he vendado dos veces la misma sobre, que encima me, no, que no renta. Y aparte de eso, pues, no me te nerfeaos, pues, yo espero que eso lo cambie, si han creado una prueba, espero que sea una prueba de verdad, y que vuelvan al medio normal, vale, paso cada tres meses, y sus nerfeos cada mes. Ya, está. Haced eso, sigáis, y el juego mejorará, porque si estáis y no se vaya ahora a una expansión en rotación, es Wonderland con un montón de cartas rotísimas, y lo que hacéis es meter más cartas rotas, no queréis que el juego cambie. Esta vez, ibas a sanear el juego, lo estabais saneando con el formato de rotación, y ahora, volváis a la andada de antes. No, me parece una mala estrategia, pero bueno, es vuestra compañía y vosotros sabéis lo que hacéis. Pues después esta supermiga charla que he dado aquí, y si os gustó el vídeo podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos, y mucha suerte en vuestros caminos viajeros, adiós.